Fragmentos del comunicado Mayo 2016 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Si un gobierno no está dispuesto a dialogar y negociar con sus opositores, ¿qué camino les deja? Si sólo se usa el argumento de la fuerza, ¿qué esperan como contraargumento? Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, subcomandante insurgente galeano. Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Capital, Mayo del 2016 Temperatura media, 37 grados a la sombra Altitud, 522 metros sobre el nivel del mar Fecha, el Mayo del Magisterio en Resistencia y Rebeldía Pero antes, permita algunas precisiones 1. La mal llamada reforma educativa no es educativa, es laboral Si fuera educativa, se habría tomado el parecer del Magisterio y de las familias Cuando el gobierno se niega a dialogar sobre la reforma con el Magisterio y las familias Está reconociendo que no se trata de mejorar la educación, sino de ajustar la nómina Que es como el Capital llama a los despidos 2. No se está aplicando la ley, se está violando la ley Se dice defender a la Constitución, la reforma educativa, violando la Constitución Las leyes que garantizan derechos elementales como el de reunión, petición y libre circulación 3. Lo que hacen los medios de comunicación de paga es inútil Declaraciones van y vienen, todo normal, la mayoría de las escuelas están trabajando, el noventa y tanto por ciento de los maestros están laborando Pero la realidad no conoce esas declaraciones Porque el Magisterio está en las calles En los pueblos, las familias ya dijeron claro que no van a aceptar a los sustitutos Que no los van a dejar entrar o que los van a correr 4. Los maestros no están defendiendo privilegios Están luchando en la última trinchera de cualquier ser humano Las condiciones mínimas de vida de ellos y de sus familias ¿Le sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo poco que le queda? ¿Un salario infame? ¿Unas aulas que parecen haber sido bombardeadas? Y lo han sido, pero por bombas económicas No uno, sino varios turnos laborales Grupos excesivamente numerosos En resumen, poca paga Malas condiciones de trabajo Y mucha chinga ¿Le suena? Y aún así, los maestros se presentan en su escuela Y enseñan a niños y niñas los caminos de las ciencias y las artes 5. El objetivo de la supuesta reforma educativa Es destruir a esa maestra Ese maestro Que se preparó por años y prácticamente toda su vida la ha dedicado a este oficio Cierto, con la perseverancia que en los medios se abona con billetes Se ha construido la imagen de líderes corruptos Pero esa imagen es el cebo para morder el anzuelo No El objetivo no son los líderes Sino todos los maestros Incluidos los del Servil Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Ahora Si quiere usted un modelo de líderes corruptos Ahí tienen a la dirección en pleno de la CENTE 6. Sí El objetivo de la reforma educativa Es privatizar la educación De hecho, esa privatización ya está en marcha Dejar sin atención y presupuesto a las escuelas No acabó con la educación pública en México Por una razón humana El magisterio Así que ahora Hay que destruir a esos maestros Se trata de provocar una catástrofe en el sistema educativo De modo que las familias tiendan Doblando turnos A las escuelas privadas O se conformen con que sus hijos e hijas se formen consumiendo televisión Radio y medios digitales O en la calle O ni eso La profesión del magisterio no se improvisa Ni es cuestión de intuición Se estudia Exige preparación No cualquiera tiene la capacidad y los conocimientos para educar Porque en la escuela se educa No solo se enseña No cualquiera puede enfrentar con éxito a un grupo de infantes En edad escolar o preescolar Por eso Son necesarias las escuelas normales 7. Le han dicho que lo que ocurre es que los maestros son holgazanes Y que no quieren prepararse Mienten Cualquier maestra o maestro aspira a ser mejor Estar mejor preparado Haga usted lo que no ha hecho al gobierno Hable con un maestro o maestra Mejor aún Escúchelo Verá como cuando él o ella hablan de su situación Parece que describen la de usted ¡Gracias! ¡Gracias!